Le tengo notición, porque no solamente el señor Jean-Philippe Cretón y el señor Martín Cárcamo fueron marginados del último capítulo de Calle 7, sino que también la actriz sigue en alegría que por estos días estaba trabajando en Canal 13, vuelve a Canal 13 porque una suerte de ires y venires porque ella trabajó, comenzó en Televisión Nacional, luego se fue al 13, donde yo la conocí, tuve la suerte de trabajar con ella, luego vuelve a Televisión Nacional y ahora regresa nuevamente al canal 30% Católico. ¿Qué pasa? Al igual que sucedió con Martín Cárcamo y el último capítulo de Calle 7, Televisión Nacional le habría cursado una invitación a la actriz para ver el final de Separados y con posterioridad la bajaron de la actividad. Y vemos imágenes de sigue en alegría en las afueras del canal estatal. Terra.cl lo destaca el día de hoy. El super lunes partió con todo y con polémicas también. Muy cerca del final de la teleserie Separados, donde uno de los roles protagónicos fue encarnado por la actriz Sigrid Alegría, su marido, el compositor y productor musical Juan Andrés Osandón, tuiteó, abre comillas, hoy le hicieron a Sigrid lo mismo que a Martín Cárcamo el viernes pasado. ¿Qué estará pasando en Televisión Nacional? ¿Será un nuevo estilo de ordinariedad? ¿Qué es? ¡Chan! Es decir, las redes sociales se prestan para hacer una tribuna democrática, para poder expresar los más íntimos sentimientos, sobre todo por parte de la pareja de Sigrid, que por supuesto le da el molestado muchísimo más, incluso que a Sigrid la situación. Es como de mala educación eso encuentro, ¿cierto? Porque por último invítenla y ella verá si quedó o no en buenos términos con el equipo y si siente que va a estar cómoda o que ella va a producir una situación incómoda y por último que ella misma decida si se resta de esta reunión. Pero no invitarla después de tantos meses de trabajo y de tantos años trabajando. No, meses de trabajo en la producción, digo, y años de trabajo en la estación. A menos de que hayan terminado muy mal, así, peleándose, no entiendo cómo no la invitan. Yo tengo la sensación de que igual en la televisión todo es bien cabrón. O sea, si tú eres mía y formas parte de mi equipo, ¿por qué te vas a la competencia? Desde ese punto de vista yo creo que de alguna manera a Sigrid la castigaron. O sea, ella tiene derecho a ver nuevos horizontes, a buscar mejores oportunidades, a un personaje que más le interese. Así como TVN se lleva rostros de otros canales también a sus filas. Claro, exactamente. Pero si ese es el mercado. De alguna manera existe una especie de tener ganas de que sus pollitos no se le arranquen y el momento de que se arrancan, bueno, ¿tú te quisiste ver o qué? Sobre todo un superpollo como Sigrid. Claro, porque es una de las cartas más emblemáticas de la televisión nacional. Te digo más, el texto obedece a su malestar por la actitud de Televisión Nacional. Juan Andrés Osandón, esposo de Sigrid. Según comenta en la red social, le habrían invitado a ver junto a sus excompañeros el capítulo final de Separados, a lo que ella aceptó encantada. Sí, pero el día siguiente le habrían quitado la invitación. Eso no se hace. Yo creo que hay que morir con las botas puestas. Con uno mismo, uno invita a la casa a alguien que quizás no te cae bien, pero es la pareja de tu mejor amiga, qué sé yo. Tenés que morir con las botas puestas nomás. Bueno, ahora que lo planteas así, creo que, no sé, fíjate, yo creo que uno no tiene que invitar a la casa a alguien por compromiso. O sea, invitas a alguien, si lo quieres invitar y si finalmente, no sé, como que te nace, pero invitarlo por compromiso y como, ay, porque es que, no sé. Dicen el punto, invitarlo o no invitarlo, entonces no lo invitas nomás. Claro. No lo invitas y desinvitas, sino que solamente no lo cuentas dentro de la gente que quieres que no esté en tu casa. Lo otro que pudo haber pasado es que no quisieran tal vez que ella fuera el centro de atención, digamos que todo el comentario de la noche no fuera el final de la teleserie, sino que se centrara en ella. Exacto. En el hecho de que ella se iba, de que partía, porque, ¿por qué? ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, como para quitarle protagonismo en esta última noche de fiesta. La Siri nos debe estar viendo. Sigrid, sí, lo nomás, de mejores lugares nos han echado, así que, chao.